En el año 2019, todas las familias venezolanas tendrán una vivienda digna y propia, y bien aislada. Esa tarea me corresponde a mí hacer la realidad en el Estado Huarico, alineado con un solo gobierno, con ese plan de nuestro comandante presidente, ese plan que es de obligatorio cumplimiento, no es un plan en las nubes, sino un plan que será de obligatorio cumplimiento con todo este trabajo constituyente que lo estamos haciendo. Ese trabajo de obligatorio cumplimiento se va a materializar al Estado Huarico. Estoy trabajando con la gran misión vivienda, afinando los planes de construcción de vivienda y tendremos que redoblar el paso porque estamos un poco atrasados en el Estado Huarico y la solución habitacional.